¿Quién dijo que somos niñas? ¡Loren es dura! ¡Loren! ¡Vamos, Timmy! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! Parece que Timmy está acabado. ¡Vaya! ¡Qué bien patina! Me gustaría que alguien me enseñara a patinar un poco. Diablos, chicas. Está claro que Timmy va a ganar el primer puesto seguro. No puede ser. Chicas, hoy hemos tenido nuestra primera sesión de entrenamiento sin mascota. Por alguna razón he decidido que hoy puede faltar a la práctica. ¿Lo expulsamos? Sí, y nos quedaremos sin mascota. No lo entiendo. ¿Cómo se puede ser tan estúpido? Cuando le dijeron que no podía faltar a la práctica. Con los compañeros de equipo no tenemos suerte. No me gusta ese tonto de Mario. No solo no viene a las prácticas, sino que sale con Kitty. Nastia, rompió con Kitty hace mucho. Lo olvidé. Cuando lo veamos hoy, le daremos una reprimenda. Si no lo entiende, será expulsado del equipo. Chicas, hola. Hoy tenemos concurso para el mejor patinador. Están invitadas a participar. Por cierto, estoy dentro. ¿Qué? Así que por eso faltó al entrenamiento. ¿Están saliendo tú y Mario? Todos los días hay algo nuevo. Sí, somos pareja. Se acabó con Kitty. Mario tomó la decisión correcta. ¡Santo cielo! Estela, ahora que Mario es tu nuevo novio, por favor, asegúrate de que no se pierda ninguno de nuestros entrenamientos. Después de todo, tú lo trajiste al equipo. Ahora sé por qué Estela iba siempre detrás de Mario. Decidió estar con el hijo de un multimillonario. ¡Qué astuta! Chicas, Mario se va a comportar. Hoy me estaba ayudando a preparar todo. Espero verlas en el concurso. Por cierto, una de ustedes debería entrar. Chicas, ni siquiera tenemos patines. No, chicas. Creo que yo tengo unos patines en mi casillero. Deberíamos comprobar si están ahí. Diana, ¿tú has estado patinando? Chicas. Los patines están ahí. Nadie los robó. Están polvorientos. Hacía mucho tiempo que no los montaba. Olvidé cómo era. Genial. Son los patines de Diana, así que ella participa. Estuvo cerca. Esperen, chicas. Diana dijo que no los usa hace mucho. Podría fallar este concurso. No, pa. Entonces tengo el placer de pasarte la batuta. No, no, Diana. No es el mismo tamaño de pie. Me olvidé por completo. Muy bien, chicas. Entonces tendrán la difícil tarea de ayudarme a recordar lo que es patinar de nuevo. Estamos listas. Estamos listas. Diana, cábalos en ese concurso. Haré lo que pueda. Entonces, ¿me los pongo? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué se besuquean en el vestuario? ¿Son pareja? Sí, somos pareja. Hola, chicos. Hoy tenemos un concurso para el mejor patinador. Están invitados a participar. Somos basquetbolistas, no patinadores. Y ya sabes a dónde puedes irte con tus concursos. Y no tenemos patines. Chicos, ¿por qué son tan malos? Traje patines para ustedes. ¿Ven cómo Estela se preocupa? Genial. ¿Quiénes están? Participará una persona de cada equipo. Elijan quién de ustedes participará. ¿Quién es el mejor patinador? Nadie. Bueno, Kirill, ¿puedo patinar? ¿De verdad? Bueno, sí, de verdad. Recuerda que patinaba con Diana. Ni hables de Diana en mi presencia. Vamos, Kirill, eso es pasado. Sí, el pasado. Sí, el pasado. Cállense. Timmy está adentro. Hoy va a ser divertido. Y Timmy, no hables de tu relación con Diana. Es vergonzoso. Sí, Timmy. Te dije que no hablaras de Diana frente de él. Sí, el pasado. Chicos, los espero en el estadio en una hora. Sean rápidos, chicos. Los seremos, risitos. Realmente lo odias. No lo soporta. ¿Las conejitas también participarán? Rayos, no, panopatina. Creo que Diana va a participar. Yo la enseñé a patinar. ¿Otra vez? Basta, basta. Tranquilos, amigos. Tranquilos. Bien, Lauren. ¿Qué te parece? ¿Funcionará? Quiero hacerlo. Tengo muchas ganas de ganar. Lauren, tu victoria es nuestra victoria. ¡Juntas! Lo sé, chicas. Ya lo sé. Vamos, Lauren. Nosotras creemos en ti. No puedo. Me tiemblan las piernas. ¡Vig! Shusha, puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. ¡Vig, tengo miedo! Sí, veo algunos patinadores. ¿Por eso vamos a ganar? Entonces, Lauren... Vamos, Lauren. Recuerda cómo patinabas de niña. ¡Ella pudo hacerlo! Tú puedes hacerlo. ¡No! ¡Chicas, creo que puedo hacerlo! ¡Y ojo! ¡Ella está! ¡Y yo estoy asustada! Veo que ya están practicando. Patinadores inútiles. La que va a ganar hoy voy a ser yo. Va a ganar. Tiene patines de leopardo. Tienes suerte. ¡Rayos! ¿Participarán? Y las conejitas y los basquetbolistas. ¡Loren, acábalos a todos! Tus patines de leopardo no pueden tener suerte. No son profesionales. ¡Vig! ¿Mis patines son profesionales? Profesionales, Shusha. Mira, Lauren. Estos patines cuestan 500 dólares. Por eso no pueden ser poco profesionales. Los tuyos son viejos y sucios. ¡Loren, contesta! No importa el tipo de patines. El patinador no es bueno. Hoy veremos quién será. Un verdadero patinador. El trofeo de esta noche va a ser nuestro, basquetbolistas. Sí, chicas. No soy una patinadora. Está bien, Diana. No se trata de ganar, sino de participar. Nastia, ¿quieres que gane otra persona? Nastia no entiende que pueden burlarse de nosotras. Nastia, en realidad sí. ¿Chicos? Timmy, eres realmente genial. Les dije que sabía patinar. Hola, chicas. Participan. Estamos dentro. ¿Y quién de ustedes, basquetbolistas, participa en el concurso del mejor patinador? ¿Tú, Timmy? Ajá. ¿Y cuál de ustedes compite? Diana. Sí, chicos. Yo participo porque soy la única que tiene patines y que más o menos sabe patinar sobre estas cosas. Pensé que sabías patinar. Timmy patina profesionalmente. Pensé que te enseñó. Kirill, no empieces. Lo hice. Bueno, para ser honesta, no fui una gran estudiante. ¿Hay algún tipo de concurso hoy? Oh, los dos tontos despertaron. Tonto y retonto llegaron. Sí, el concurso del mejor patinador. Pero ustedes están fuera. Tengo una patineta. ¿Puedo entrar? Es un concurso con patines, no con patineta. El concurso es en 20 minutos. ¿Podemos irnos? Sí, chicas. Vamos. Diana, sé que puedes hacerlo. Vas a ganarlo todo. Nosotras te apoyaremos. Gracias, chicas. Bueno, Diana. Buena suerte. Ah, Kirill. Qué amable eres. Gracias. Timmy seguro te apoyará. Sé que lo hará. ¿Oíste cómo nos llamaron? Sí. Tonto y retonto. Eso fue ofensivo. Andando. Diana. ¿Qué, Timmy? Buena suerte. Gracias. Oh, tenemos una historia de amor aquí. Loren, ¿de qué estás hablando? Bien, chicos. Hoy vamos a votar por el mejor patinador. No soy patinadora, pero participo. El trofeo será para el mejor patinador. Loren, vamos. Kitty. Kitty, te apoyamos. Shusha, al menos un metro. Big, no paso del metro. ¿Por qué estás participando en esto, Shusha? Solo calla. Bueno, vamos. ¿Cuándo empezamos? Patines de la suerte, no me decepcionen. Las ruedas te traicionarán hoy en tus patines de la suerte. No dejes que nada se vuelva contra vos. Diana. Diana. ¡Timmy! ¡Vamos! Diana, vamos. Muy bien, chicos. Veamos quién puede hacer qué. ¡Cela, vamos! ¿Qué pasa en las damas primero? Rayos, Diana, vamos. Me estoy mareando. Es normal que estés mareada. Muy bien, vamos. ¡Ay, Big, te necesito! ¡Ay, Big, te amo demasiado. ¡Timmy, hazlo! ¡Timi, hazlo! Diana, vamos. Hazlo, Timmy. ¡Tiana! 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 ¡Susha! Es una vergüenza, vergüenza. ¡Vamos! ¡Eres la mejor! ¡Kitty! ¡Yo te apoyo! ¡Vamos! ¡Tiana! 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 No está mal. Ahora cada uno tiene que mostrar sus trucos. Tengo muchos trucos, así que voy primero. ¡Timmy! Eres el único chico que está participando. ¿Podemos no presumir? Sí, no es justo, porque todas somos niñas. ¿Quién dijo que somos niñas? ¡Loren es dura! ¡Loren! ¡Vamos, Timmy! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Timmy! ¡Haz lo que puedas! ¡Inténtalo! ¡Así se hace! ¡Ah, cuidado! ¡Trasa de no caerte! ¡Sí! Parece que su Timmy está acabado. ¡Vaya! ¡Qué bien patina! Me gustaría que alguien me enseñara a patinar un poco. Diablos, chicas. Está claro que Timmy va a ganar el primer puesto, seguro. No puede ser. Él patina mejor que todas nosotras juntas. Comparadas con él, solo somos principiantes. ¿Vieron lo que puede hacer? Puede que tú lo seas, pero yo soy profesional. Y la siguiente en mostrar sus trucos es Diana. ¡Diana, vamos! ¡Aquí vamos! ¡Diana! 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 Lo siento, Kirill. Diana está fuera. Supongo que Timmy mintió cuando dijo que enseñó a Diana a patinar. ¡Soy un ave! ¡Diana, apestas! ¡Diana, ese no es un truco súper genial! Chicas, no lo entiendo. He visto videos viejos de Diana con esos patines. Diana era muy buena. Chicas, sus patines están viejos. Tal vez estén apretados. ¡Rayos! ¡Eso es! Y la siguiente en mostrar sus trucos es Kitty con sus patines de la suerte. Patines, por favor, no me decepcionen. ¡Que caiga! ¡Kitty! ¡Eres la mejor! ¡Sí! ¡No puede ser! ¿Es una bailarina de patinaje sobre ruedas? ¡Bien hecho! Gracias, patines. Pero si casi te caes ahí. Estaba destinado a ser. ¡Bien hecho, Kitty! ¡Eres genial! ¡Loren les enseñará el siguiente truco! ¡Loren! ¡Barra de hierro! ¡Muéstrales a todos! ¡Loren! 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 Lo hice. Ni siquiera tropecé un poco. ¡Loren! 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 Ella solo patina en línea recta. ¿No te has enterado? Tiene una barra. ¿Han visto mi postura? ¡Rayos! Es que no sabes patinar. Y la siguiente patinadora es su administradora, Estela. ¡Estela, vamos! No te caigas, Estela. ¡Estela, vamos! ¡Creo en ti! ¡Vamos, vamos! ¡Estela, Estela! ¡Vamos, Estela! ¡Vamos, no te caigas! Lo hice terrible. No voy a recibir nada. Lo siento, Estela, pero fuiste la peor. ¡Estela es la peor! Muy bien, chicos. Todos tienen mucha clase. Pero hay uno mejor. Y ese es... ¡Timmy! 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 ¡Gracias, fans! ¡Mario, el trofeo! Muy bien, chicos. El mejor patinador es... ¡Timmy! ¡Oh! ¿Puedo hablar? ¡Claro! ¡Felicidades, Timmy! ¡Eres realmente genial! Pero yo era igual de buena. Eso no es justo. ¡Es un niño! Gracias, chicos. Me alegro de haber ganado. Por supuesto. Pero creo que es injusto porque soy el único hombre. Y por esa misma razón quiero darle mi victoria a Diana. ¿Qué? ¿Yo? ¡Gracias, Timmy! Diana, siempre puedes contar conmigo para enseñarte a patinar mucho mejor. ¡Gracias, Timmy! ¡Kiriel, tengo el trofeo! No es justo. ¡Oh! ¡Qué dulce gesto! ¡Wow! ¡Diana! ¡Diana! Es todo. Timmy me hizo no... ¡Cálmate! ¡Cálmate! Se comportó como un caballero. Yo habría hecho lo mismo. ¿Qué le dijo a Diana? ¿Que patinaría con ella? Dijo que le enseñaría a patinar. ¿Ves? Que no escuchas. Bueno, ya que Timmy le dio la copa a Diana, creo que deberían patinar juntos y demostrar lo que pueden hacer. ¡Sí! Ven, Diana, vamos a dar un paseo. Bueno, vamos, Timmy. No van a creer esto, pero tengo el trofeo. Esto es genial. Escriban en los comentarios quién fue el mejor patinador. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y ¡adiós! ¡Adiós! ¡Timmy, vamos! ¡Timmy, eres el mejor! No lo entiendo, ¿es amistad o sentimientos? Es solo amistad, Kiri. ¡Cálmate! No, 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 no! ¡Deme! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.